Gracias. Gracias a ti por venir a contarnos sobre este primer encuentro, congreso internacional. ¿De qué se trata? En el marco de lo que estamos trabajando como Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer la educación física y el deporte escolar, ya llevamos dos años en esta tarea, estamos organizando este primer congreso internacional, estamos esperando entre hoy y mañana, ya han llegado ayer algunas personas, cerca de dos mil asistentes, para poder debatir temas vinculados a la importancia de la educación física, la vida activa y saludable, cómo es que la educación física influye en el desarrollo integral de los estudiantes, cuáles son las tendencias a nivel mundial, sobre todo el tema de educación física y cómo es que hay que enseñarla y aplicarla cada vez más en los colegios. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo de manera muy seria y consistente como Ministerio de Educación es tratar de fortalecer la educación física y le estamos dando una serie de impulsos de manera bastante intensiva, ¿no? ¡Qué bueno! Y mira, que me parece oportuno porque se ha hablado últimamente, digamos, de que grandes problemas, por ejemplo, de la juventud, de la adolescencia, del pandillaje y en el ecoso, es porque nos falta hacer deporte. ¿No es cierto? ¿Crees tú que la educación física se dejó un poco de lado en los colegios? En un determinado momento, en efecto, la educación física perdió vigencia y perdió importancia. Es más, nosotros provenimos de generaciones en las que no era necesariamente importante el tema de educación física. En algunos casos nos ponían nota por ir con buzo o nos ponían la pelota y nos decían vayan a jugar vole o vayan a jugar fútbol. Y en realidad lo que estamos tratando de hacer como Ministerio de Educación es implementar dos políticas de Estado, ¿no es cierto? Esta de fortalecer la formación integral de los estudiantes, generando hábitos de vida activa y saludable, haciendo que los chicos reflexionen un poco sobre el tema de adquirir estos hábitos para combatir la obesidad, el sedentarismo, para ir pensando como país en esta apuesta con cara un poco a un futuro mediato o de término medio. La Organización Mundial de la Salud dice que por cada dólar que nosotros invertimos en generar hábitos de vida activa y saludable, se ahorran luego siete dólares en el futuro en salud pública. Entonces, esa es una gran apuesta. La otra gran apuesta, que tiene que ver con esta articulación en el marco de también este fortalecimiento de toda una ruta de desarrollo deportivo que estamos haciendo como país, también tiene que ver en la identificación de semilleros deportivos que estamos trabajando en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte. Ah, qué bueno. ¿Y cómo va a funcionar en los colegios, supongo, obviamente? Sí, nosotros lo que estamos haciendo en 18 meses, que lleva el Plan de Educación Física, nosotros hemos arrancado el año pasado, más estos meses, llevamos en 18 meses, estamos atendiendo al 22% de la población escolar, tanto de primaria como secundaria. Y de este 22%, usando nosotros solo el 9% de infraestructura, cero inversión, solo uso racional de la infraestructura, hemos empezado a identificar una serie de talentos, tanto a través de la vía de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, como a través de la identificación, a través de las clases de educación física. Claro, eso de la infraestructura es bien cierta, porque mira, ¿qué necesitas para que el chico empiece a jugar fútbol, por ejemplo? O iniciación de fútbol, necesitas un campo, o una loza deportiva, ¿no es cierto? Pero también sería bueno asociarse, por ejemplo, en los parques, ¿no es cierto? Limpiar los parques muchas veces de tanta persona que se dedica a oficios poco provechosos, digamos, a que se proponen un poco más los espacios de deporte, ¿no es cierto? La idea es precisamente ir fortaleciendo nuestro trabajo articulado. Como hemos venido haciéndolo con el IPD y te comentaba que lo que estamos tratando es de identificar estos semilleros, también venimos trabajando ya con algunos gobiernos locales para poder fortalecer el uso más racional de estos espacios. Te comentaba hace un instante, solo estamos usando nosotros el 9% de infraestructura de las escuelas en este momento. Sin embargo, estamos atendiendo al 22% de la población. ¿Por qué? Porque los colegios que tenían una determinada infraestructura no la estaban utilizando al máximo. Perfecto. Ahora, yo tengo la impresión aquí, Pilar, que esta visión integral que tiene ahorita el Ministerio de Educación pasa también por preparar, como tú decías, semilleros, por un lado, pero por otro lado, los profesores. Que la educación física sea un aspecto estudiado, programado, con una metodología propia de la educación física, ¿no? No solo sea para tirar una pelota o hacer un poco de movimiento del cuerpo. Totalmente de acuerdo. El Plan Nacional de Fortalecimiento tiene cinco componentes. Hemos ampliado de dos a cinco horas las horas de educación física. Este año hemos contratado 4.538 profesores especializados en educación física. Y además estamos capacitando a cerca de 9.800 también en educación física. En esta nueva visión, que es parte de este debate que vamos a tener y de este diálogo que vamos a tener en el Congreso Internacional estos tres días. Y además estamos haciendo el uso racional de infraestructura, que sería el cuarto componente. Y el quinto, vamos a ir mejorando gradualmente, también el equipamiento y los materiales deportivos. ¿Cómo queda, mi querida Pilar, en esta edición integral, en este círculo, no es cierto, con el que ustedes ven este tema, en la alimentación para el deportista? Parte de todo este concepto, cuando estamos hablando de la propuesta pedagógica, es no solo generar los hábitos de vida activa y saludable, sino también generar un proceso de reflexión, que a veces con los mismos ingredientes uno puede alimentarse mejor. Hemos hecho hace poco unas carreras, la 2K le llamamos nosotros, que trabajamos con familias. Y parte del tema es también motivar a la reflexión con las familias. En la última 2K hemos tenido 450 mil personas en simultáneo a nivel nacional que han estado participando en este tema. Y entonces estamos haciendo una apuesta. Y lo que queremos desde el Ministerio de Educación en este momento es contagiar un poco más a muchas personas. Y estos espacios como el que ustedes nos están brindando, permiten que nosotros podamos ayudar a contagiar a personas para tomar la apuesta. Cuantos más nos apropiemos de la importancia de hacer vida activa y saludable, más fácilmente podremos ir llegando a esta ruta de revertir esta tendencia. De revertir esta tendencia y de seguir en esta ruta también que ustedes tienen de promoción de la salud. Ahora, vayamos hablando ya un poquito más, Pilar, del Congreso en sí, que apunta a mejorar nuestra educación física y deporte escolar en los distintos niveles del colegio inicial, primaria, secundaria. En realidad es una propuesta integral, porque también tenemos como parte de las reflexiones del Congreso el cómo empezar a trabajar educación física de manera mucho más consistente con estudiantes con habilidades especiales o con habilidades diferentes también. Están todos incluidos. La idea es esa, ¿no? Por eso te comentaba hace un instante que lo que estamos haciendo es implementar dos políticas de Estado. O sea, no es una intervención aislada, no es un proyecto piloto. Son dos políticas de Estado que reconocen la importancia de la actividad física, de la educación física y del fortalecimiento de los semilleros deportivos. En esa línea es que venimos trabajando. Y de repente sí, ya lleguemos a un mundial, Pilar, más adelante. Esa es la idea, ¿no es cierto? Hablando de semilleros y de fútbol, ¿por qué no? Mira tú, las grandes necesarias del fútbol, ¿dónde han empezado? En el patio de su casa, en el parque, en el arenal, en fin. Vamos con mente positiva. Ahora, el otro tema es que quisiera que nos cuentes quiénes están viniendo, Pilar, y de qué países nos visitan en este primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar. Están viniendo de varios países. Tenemos 12 ponentes internacionales que, además, para aquellas personas que no han logrado inscribirse en el Congreso, pueden ingresar a la página web del Ministerio y vamos a transmitirlo vía streaming a nivel nacional para que todos puedan tener acceso a las conferencias magistrales. Está viniendo, por ejemplo, Domingo Blasquez, que es una eminencia en el tema de competencias vinculadas a educación física. Están Alicia Grasos, Nicolás Lemus, tenemos al señor Brito. En realidad están viniendo de todas partes. Edgar, por ejemplo, que viene de Brasil, nos está dando todo un aporte en la importancia de cómo se fortalece el deporte escolar. De Colombia y también, como tú decías, Domingo Blasquez Sánchez, de España. Así es. Tenemos de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, de México y de Estados Unidos y de Brasil que están viniendo a este Congreso Internacional. ¿Son un promedio de cuántos los profesionales en esta materia que van a participar los profesores? Dos mil. Dos mil profesores. Así es. En todo el país se han inscrito. Así es. Están viniendo ya de todo el país. Se han inscrito previamente en todas las ponencias. Van a recibir un certificado para que también forme parte de esta experiencia. Ahora, es tan interesante, fíjate, Pilar, lo que hemos visto ahora en Canadá, ¿no es cierto? En Toronto, como nuestros deportistas de escasos recursos, como Inés, como nuestra querida Gladys, como... hay uno que se me queda. Pacheco. Pacheco, Raúl, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Y que no necesariamente son chicos pudientes, digamos, sino que han sido chicos de estratos sociales más deprimidos. ¿Cómo es que el Estado puede ayudarlos, no es cierto? Así es. Hay muchos reflejos de estos deportistas ahora que nos dan un gran orgullo en el país, en distintas regiones. Y lo estás planteando súper bien porque, mira, digamos, a partir del tema del plan de educación física, lo que nosotros estamos haciendo es generar que estudiantes que no estaban teniendo el acceso, por ejemplo, a una infraestructura adecuada, porque de repente están en un colegio pequeño, pueden ahora acceder a un colegio. ¿Y cómo lo hacen? Lo que estamos trabajando es una lógica de gestión de redes. Un colegio más grande, que tiene infraestructura adecuada, alberga a estudiantes de colegios circundantes con menor infraestructura. Eso nos da como Estado la holgura para seguir planteando cómo ir creciendo en infraestructura, pero también permite en el corto plazo este acceso a estudiantes que no pudieran acceder, digamos, a estos espacios deportivos. Claro. Eso es lo que te comentaba cuando te decía que con el 9% de infraestructura estamos atendiendo al 22% de la población. Entonces, ese es uno de los principales retos de generar condiciones de accesibilidad y de inclusión. Claro, hay mucho talento, hay mucho talento en el país, hay muchas ganas de hacer deporte, hay falta quizá ese empuje que tú dices que ahora ustedes lo están cubriendo así, con los colegios más grandes. Terminamos con esta nueva, cuéntanos nuevamente cómo es que lo van a poder ver en tiempo real. Pueden ingresar a la página web del Ministerio de Educación, ahí van a encontrar un link que dice Primer Congreso Internacional de Educación Física y vamos a tener la ruta para que hagan solo clic, para que se puedan conectar vía streaming a partir de mañana, a las 10 de la mañana que inauguramos el Congreso Internacional, como parte de toda esta política de fortalecimiento de la actividad física y deportiva que hacemos como Ministerio de Educación. Bueno, deseamos de todo corazón que les vaya súper bien, es el Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar, desde mañana 19 hasta el 21, ¿verdad? Así es, es correcto. ¿Dónde vas a...? En el Sheraton. En el Sheraton, hotel Sheraton, en tiempo real, nuestros televidentes lo pueden ver desde el interior del país en la página web. www.minedo.gov.pe Ya lo sabe, ahí va a tener la ruta para seguir ese Congreso de Educación Física y Deporte Escolar. Hay que hacer mucho por el deporte, seguirnos en esa ruta entonces. Deporte, educación, vamos a tener mejores resultados. Estuvo con nosotros Pilar Apiani, Directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Amigos, son las 10 con 12. Con el agradecimiento a Pilar, nos vamos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias!